Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, somos de Veltagón, se arranca ahora New Link y el día de hoy ha llegado lo que podríamos decir, una segunda parte acerca de la celebración de los 81 días por lo tanto, pues han agregado un montonazo de cosas, ya sean eventos, intercambios en la tienda tres nuevos banners en el apartado de gacha, así que es verdad que uno es de pago y los otros dos son gratuitos pero son tres nuevos banners prácticamente, entonces de los cuales por cierto hablaremos ahoritica lo último un poquito, el tema de las cartas, las promocionadas y todo esto, pero como siempre pues eso ya que han llegado el tema de los eventos, vamos a ver todo lo que vamos a poder conseguir yo me acabo de levantar, por lo tanto, pues vamos a ir viendo cada cosita que haya llegado lo que vamos a poder conseguir, y disculparme si estoy más imbécil de lo normal porque ya os digo, me acabo de levantar y es lo que hay, ¿vale? Entonces, dentro del apartado de eventos de tiempo limitado tendríamos tres nuevos eventos podríamos decir, bueno, nuevos entre comillas, primero que todo podríamos hablar de que han vuelto a agregar el evento mensual, ya saben que al superar el nivel número 24 vamos a poder conseguir un ticket de SSR garantizado, ¿vale? Ahora, por lo que veo, han agregado este evento que parece como el evento mensual pero es Seasonal, entonces, quiero mirar una cosilla exactamente de qué se conforma, ¿vale? Aquí nos explican de que en el nivel número 1 lo recomendable es llevarse un equipo estilo Jin, en el 2 estilo Young en el 3 estilo Flash, en el 4 estilo Ken, en el 5 estilo Rio en el 6º Bando de las Buenas, en el 7º Bando de las Malas en el 8º Bando de las Neutrales, en el 9º Ginny Young y en el 10º Kenny Rio, si no estoy mal, ¿vale? Luego, ah, vale, estas son, uy, ostras estas son todas las cartas como que están busteadas o mamadísimas dentro de este evento, por lo que tengo entendido o sea, literalmente, la gran mayoría de Seasonals de Bodas, de Navidad, por lo que veo por ahí me imagino que habrán las de San Valentín y todo esto, entonces, es una locura la gran cantidad de cartas que se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, el evento se conforme a un total de 10 niveles por lo tanto, dentro de las recompensas vamos a poder obtener 3 piedritas un sticker, varias piezas de dinero y algunas piezas del elefantico que nos van a servir para incrementarle la fortuna a nuestras cartas y creo que no tiene nada más, así que realmente está bastante, y no creo que sea muy difícil sí que es verdad que si están busteadas ciertas cartas Seasonals yo tampoco tengo muchas, así que no sé exactamente cómo me lo voy a llegar a pasar pero quiero creer que con el equipo más fuerte que tengo lo puedo lograr, ¿vale? Luego, pasaríamos ahora sí al evento que creo yo que es el de farmeo 100% porque hay varios intercambios en el tema de la tienda entonces necesito mirar, pues, de qué se conforma la verdad, ¿vale? es un evento que se conforma de 7 niveles vamos a poder conseguir un total de 7 piedritas del primero al segundo farmeo de la carta de Murasaki estilo Ryo muy bonita, por cierto tiene muy, pero que muy buena pinta a nivel artístico el tema de la carta porque lo vi ahoritica que estaban hablando las personajes después de que actualizas el juego y todo esto, ¿vale? me imagino que se las habré mostrado muy, pero que muy bonita la carta, ¿vale? Luego, tanto en el primer nivel como en el tercero vamos a poder farmear las medallas que no alcanzo a ver pero parece ser que es como un cómic un manga, un libro, una revista algo así, referentes en Ran Kagura y entonces, pues, ese objeto de las medallas lo vamos a poder intercambiar en la tienda por diversos artículos entre ellas por lo que estoy mirando ahoritica un objeto que al parecer nos sirve para que la carta pueda subir de SSR a UR ¿vale? la gratuita y aparte de eso hay materiales para la creación de un escenario por lo tanto, pues, ahoritica se los voy a mostrar, ¿vale? y del cuarto al séptimo nivel pues todo el tema de farmeo de orbes pequeños, medianos y grandes para la propia carta de Murasaki y así que pueda quedar totalmente rainbow ¿vale? recordar si no estoy mal que toca farmearla 103 veces ¿vale? la carta para que pueda tener todos sus dupes para la fortuna y los cuatro dupes para el potencial oculto ¿vale? entonces que no se les olvide ¿vale? ah bien aquí me muestra un poquillo lo que sería el objeto que podemos comprar en la tienda con las medallas del evento y luego se lo tenemos que dar para que pueda subir a rareza UR ya os digo la carta de Murasaki está demasiado demasiado bonita me parece espectacular me imagino también vale aquí también nos muestran lo que sería el objeto que vamos a tener que comprar y la cantidad que necesitamos para poder crear el escenario ¿vale? entonces necesitamos no sé qué es esto como una especie de pirámide yunque extraño ¿vale? por cuatro para la creación del escenario tanto en la pantalla de inicio como en el apartado de dioramas por lo tanto el objeto se puede comprar hasta un total de ocho veces en la tienda con las medallitas del evento ¿vale? de resto creo que si era pues tienda común y corriente el tema de la magata marcoiris la llave arcoiris experiencia dinero magata más corazones etcétera ¿vale? si no estoy mal aquí ya no habría absolutamente nada más por lo tanto pasaríamos a lo que serían los eventos de despertar ¿vale? como han agregado dos nuevas cartas una de Ushimaru y una de Ryobi pues por aquí tendríamos los eventos en donde vamos a tener que farmear sus respectivas medallitas para así poderlas evolucionar ¿vale? me imagino esto si no lo he mirado disculparme también creo que me imagino yo que será un evento de tres niveles ¿no? vale, vale, vale es un evento que se conforma de tres niveles por lo tanto al realizar los dos vamos a poder conseguir un total de seis piedritas ¿vale? aquí si sumonidas y logras conseguir alguna de las dos cartas nuevas vienes aquí farmeas sus medallas y así la vas a poder evolucionar ¿vale? a ver me imagino que aquí habrán agregado un par más de eventos de despertar de algunas de las cartas promocionadas pero sin más simplemente si te sale alguna carta vienes aquí buscas el evento despertar farmeas sus medallas y así puedes evolucionar la carta que te hayas salido o que hayas conseguido como tal ¿vale? si ahora pasamos a lo que sería el apartado de desafíos nos vamos a encontrar con que han agregado cuatro nuevos eventos ¿vale? entonces los dos primeros son algo peculiares porque aquí lo que vamos a tener que hacer tanto en el de Leo como en el de Renka es farmear las respectivas medallas de estos eventos y luego ir a la parte de la tienda para intercambiarlas por las medallas de Limit Break que nosotros si queramos pues para la persona de que nosotros podamos escoger ¿vale? igualmente ahorita les voy a mostrar el tema de la tienda para que obviamente les quede mucho más claro ¿vale? entonces en el evento de Leo vamos a poder farmear las medallitas del traje de baño con un fondo naranja y en el de Renka lo mismo pero con un fondo rojo ¿vale? para que lo tengan en cuenta así que es verdad que que a ver ¿cuántos niveles tiene el evento? me imagino que tendrá cuatro porque son nuevos ¿no? vale, vale entonces se conforma de cuatro niveles a lo último vas a poder conseguir el título y también un total de cinco piedritas por lo tanto haciendo los dos primeros serían diez piedritas que realmente no está nada mal ¿vale? también han vuelto a agregar por todo el tema de las seasonas y todo esto el evento de Limit Break de las cartas de San Valentín si no recuerdo mal y por aquí tendríamos el de Bodas ¿vale? entonces si tienes alguna carta de alguna de esas celebraciones que se le pueda realizar dicho Limit Break vienes aquí aquí si simplemente consigues las medallas de estos respectivos eventos y luego vas y se las das a la carta para que pueda aumentar su nivel de 99 hasta el nivel 120 ¿vale? creo si no estoy mal si no han agregado absolutamente nada más por aquí entonces eso sería prácticamente todo ahora pasaríamos a uno de los eventos que yo realmente no me lo esperaba para nada que sería el regreso del Mugen Kumite ¿vale? el regreso del Mugen Kumite esto es una locura me voy a llenar otra vez a Orbes para poder mejorar el tema de mis cartas ya saben que en este botoncito pueden ver un poco pues el tema de las recompensas que vamos a poder ir consiguiendo a medida que superemos cada uno de los niveles ya os digo en el área número 3 el tema de los Orbes a mí me parece pues simplemente espectacular porque me ahorra pues todo el tema de Farmeo ¿sabes? luego tendríamos que en el botón del centro pues ya saben el tema de Usted ¿vale? 1-1 estilo Flash el jefe estilo Ken área número 2-2-1 estilo Rio 2-2 estilo Jin el jefe el área número 2 sería estilo Jin o sea estoy diciendo las cartas o los equipos monocolor que son más potentes dentro de sus combates ¿vale? luego tendríamos el 3-1 que es estilo Flash el 3-2 estilo Ken 3-3 estilo Rio 3-4 estilo Jin y en el jefe en la última área pues prácticamente cualquier estilo tiene ataque y defensa de más 200% ¿vale? sea Jin Jan Flash Ken o Rio ¿vale? simplemente para que lo tengan en cuenta ponerse las mejores cartas que tengan prácticamente e intentarlo hasta donde puedan llegar vamos a ver si yo esta vez también me lo puedo pasar me lo puedo superar pero ya veremos ¿vale? y ya por último creo que aquí en el apartado de eventos pues han agregado una nueva invasión bastante interesante me hubiera gustado más que todo un PvP pero bueno vamos a esperar que todavía queda bastantes días del mes así que espero yo que por lo menos al final de mes o algo agreguen algún PvP aquí en esta invasión lo que nos va a tocar es enfrentarnos por lo que tengo entendido contra Arioki ¿vale? que es la belleza que tendríamos en la parte de la derecha la cuestión es que los busteos serían ah vale para las cartas que sean seasonas van a tener ataque y defensa de más 300% igualmente en el botoncito de color amarillo es que son un montón sí es que son muchísimas a ver no estoy seguro si están todas quiero creer yo que sí ¿no? son un montonazo de cartas ¿vale? o sea literalmente todas las cartas que están aquí están busteadas con ataque y defensa de más 300% ¿vale? luego tendríamos que para las cartas que sean estilo Jin van a tener ataque y defensa de más 100% dentro de la invasión y las cartas que sean estilo Rio también van a tener ataque y defensa de más 100% para el tema de la invasión a ver yo ni siquiera me he creado el equipo este equipo creo que es de la invasión anterior así que ya veré exactamente qué es lo que puedo hacer porque yo creo que de todas estas cartas seasonas la mejor que tengo es Ring que fue la última seasona nazi festival que salió junto con Homura y no mucho más ya veré obviamente qué equipo me hago pero está bastante bien igualmente dentro de las recompensas de esta invasión vamos a poder conseguir algunos tickets para algunas multis gratis si no estoy mal creo que son dos o tres más o menos obviamente en las puntuaciones más altas pero bueno se pueden intentar conseguir y también en las medallitas legendarias de la primera parte para poder comprar o a Haruka LR o a Azuka LR de la tienda vale si no estoy mal eso sería todo por el apartado de eventos así que vamos ahora al tema de los intercambios para que me entiendan un poquito mejor pues lo que hablamos anteriormente vale como siempre aprovechando que esto está cargando les pido una disculpa si se escuchan muchos carros o lo que sea vale es muy temprano entonces pues hay un poquito de tráfico vale la cuestión por aquí tendríamos los intercambios con las medallitas del evento de Murasaki vale lo que parece como una especie de revista manga llámalo como quieras libro entonces tendríamos que el objeto para que Murasaki pueda subir de SSR a OR tiene un costo de 400 medallas vale y luego el objeto para la creación del escenario pues cada pieza vale 80 solo se puede comprar 8 veces por lo tanto ya os digo tampoco es muy caro y necesitas 4 piezas para la creación del escenario en la pantalla de inicio y las otras 4 piezas para la creación del escenario en el apartado de dioramas vale si alguien utiliza la parte de dioramas pues tampoco es muy necesario pero está guapo de vez en cuando tener por ahí un par de escenarios para interactuar con las personajes vale de resto una tienda común y corriente orbes estilo río pequeños medianos y grandes para el tema de las nuevas cartas porque las nuevas cartas son estilo río y de resto pues objetos básicos vale para mejorar el tema de tus cartas tu cuenta y todo lo que quieras vale la tienda de intercambios del mugen kumite obviamente si no estoy mal a mi me hacen falta un par de dupes de reina así que también voy a aprovechar para comprarlos y luego pues todo el tema de las medallitas para que poco a poco pueda ir evolucionando vale luego tendríamos los intercambios que les mencionaba que era de los eventos o las medallas que se podían conseguir en los eventos de desafíos vale por aquí tendríamos los intercambios con las medallitas del evento de Leo si no estoy mal que era el del fondo naranja y por aquí los intercambios con las medallitas del evento de Renka vale entonces si se fijan imagínate tú tienes a Hanabi en traje de baño y dices bueno necesito hacerle el limit break porque ya le he hecho su Zen Run Awaken por lo tanto farmeas las medallas dentro de ese evento y luego vienes aquí y las intercambias tanto por sus medallas de bronce como por sus medallas de plata para que pueda pues eso realizarse el limit break si que es verdad ahora que caigo en cuenta y es que creo que nunca he contado cuantas medallas de bronce y de plata son las que necesito para que el limit break llegue al máximo entonces les pido una disculpa y si alguien sabe el dato me encantaría que lo dejaran en los comentarios la verdad para que todos lo sepamos porque ya os digo lo usual es entrar jugar el evento como tal al completar el evento ya te dan de por sí todas las medallas y con eso le haces el limit break pero no sé exactamente cuantas serán vale entonces hay que tener eso muy en cuenta irlas contando un poquillo para saber exactamente pues cuantas necesitas comprar ahora les voy a mostrar que por aquí con las medallas legendarias de la primera parte pues eso tendríamos a Haruka LR con el tema de sus medallas para pues el tema de sus evoluciones sus Enran Awaken y sus propios orbes para el potencial oculto y también tendríamos a Azuka vale que me hacen falta muy poquitas medallas para poderla colocar en LR por lo tanto voy a intentar aprovechar este evento de invasión pues ya que ha llegado vale entonces si no estoy mal esto sería en todo el tema de los intercambios de los eventos por lo tanto ya podríamos pasar a lo que sería el apartado de gacha vale donde yo os digo que han agregado tres nuevos banners uno que es de pago que si no recuerdo mal también lo hubo el año pasado vale antes de ver el tema de los gratuitos este sería el banner la multisummon de pago por lo tanto yo os digo si no has comprado piedritas como tal no lo vas a poder pues sumonear ¿no? ¿qué pasa? que a la hora de sumonear lo que sería dentro de este banner te van a regalar la carta que estás viendo ahora mismo en pantalla vale o sea esa carta como de este hermosísimo trío podríamos decirlo donde aparece Rin, Murasaki y Riona si no estoy mal aparte de eso te dan trajes accesorios para las cartas una nueva pose que no estoy seguro si esa nueva pose es para todas las cartas del juego porque ya os digo esto nunca lo he comprado yo o si son solo para ellas tres en específico entonces eso es un banner de pago la cuestión la cuestión ahora que lo pienso es que hace un año si no recuerdo mal en la información cuando la traduje decía algo así que solo se puede tirar una vez por cuenta la multi por lo tanto no estoy seguro si las personas que ya han sumoneado anteriormente dentro de este banner les esté apareciendo o los deje sumonear me imagino y quiero creer yo que no porque ya tendrías como tal la carta pero no estoy muy seguro vale aquí ya las personitas que compren piedras y sumoneen en esta clase de banners me encantaría que me aclaras en la cuestión porque no tengo ni idea vale por aquí tendríamos el nuevo banner festival Seasonal donde vamos a poder intentar conseguir la nueva carta de Ryobi y la nueva carta de Ushimaru que están simplemente preciosas vale no tengo ni idea de que lo que hacen a nivel técnico todavía lo siento mucho pero a nivel ilustrativo es que son simplemente preciosas vale este banner tiene la promoción de que por cada 3 multi sumon seguidas la cuarta te va a salir totalmente gratis por si alguien lo quiere aprovechar pues la verdad es que le deseo muchísima muchísima suerte si que es verdad que ayer cuando publiqué una imagen que pusieron en twitter y todo esto de lo que sería este nuevo banner si no estoy mal el 100% literalmente de las personas que lo comentaron dijeron que le iban a hacer un skip o sea que literalmente no iban a gastar ninguna piedra algunos por cosillas futuras que puedan llegar al juego y otros por el tema de la colaboración con tu love group que obviamente pues ya está anunciado por lo tanto hay varias expectativas o se habla por twitter de que pueda haber un lr yo leí una personita ayer por twitter vale que decía de que le gustaría obviamente no está garantizando nada simplemente fue un comentario que le gustaría que fuera como high school dxd vale que la colaboración tuviera dos partes y que en cada parte hubiera una carta nueva lr yo dije no me lo estoy creyendo yo no estoy preparado para eso pero yo os digo no estoy garantizando nada simplemente me hizo caer en cuenta ese comentario y dije claro en high school dxd hubieron dos lr vale dos preciosas lr por lo tanto que les puede decir a ellos que aquí no pueden hacer lo mismo entonces hay que tener muy en cuenta eso vale igualmente ryobi muy bonita preciosa a mi me encanta luego tendríamos a ushimaru 10 de 10 me encantan los ojazos que tiene es simplemente preciosa vale dentro de las demás promocionadas tendríamos la carta de ring la season and festival que si no estoy mal estas salieron hace un par de meses junto con homura que también está dentro del banner mirarla las dos cartas son muy buenas son preciosas yo tengo la carta de ring y es que es literalmente una support muy pero que muy buena le puede bajar defensa al enemigo en un 50% con la secret nympho si no recuerdo mal y con la nympho le bajaba el ataque si no estoy mal a ver dejármelo vuelvo a mirar con el tema de la nympho si 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 les baja el ataque en un 50% durante 3 tunos es una locura está bastante bien entonces eso no son malas cartas el banner no está nada mal aparte de eso han agregado una carta de riona festival la de como esta celebración de rock una cosa así rara porque creo que también hay un ariobe y un arioqui pero sin más ya os digo yo creo que personalmente también lo mejor es ahorrar vale lo mejor es ahorrar el banner no está mal pero tampoco es que sean cartas que tú digas la necesito 100% porque están rompiendo el juego vale o porque son demasiado preciosas a ver si soy sincero aún sigue el banner de las LR y las LR son más bonitas para mi gusto para mi gusto personal igualmente como siempre digo cuando me lo suelen preguntar si hay una carta un personaje en específico que a ti te gusta mucho yo tiraría yo por lo menos lo hago cada vez que sale una jicaga en un banner yo me gasto absolutamente todo lastimosamente no tengo muy buena suerte con ello pero espero que en un futuro cambie la cuestión entonces yo digo si hay una carta que a ti te gusta mucho a ver yo digo que lo justificable sería sumonear todo lo que pudieras pero teniendo en cuenta de que se acerca una colaboración ya anunciada y pueden haber cartas LR vale entonces independientemente de lo que vayan a hacer les deseo siempre muchísima suerte vale ya por último solo nos quedaría echarle un vistazo a este segundo banner festival que voy a ser muy sincero si yo hubiera tenido piedritas ahorradas seguramente hubiera intentado sumonear en este banner no les estoy diciendo que sumone ni nada por el estilo sino que simplemente me causa mucha curiosidad y me alegra saber ahora de donde proviene la bendita carta de Yumi que linkea con todo el mundo o sea esta carta de Yumi que ven ustedes ahora mismo en portada literalmente yo creo que mínimo algún enlace de cada carta tiene un ataque más 10% mínimo es que es una puta locura o sea yo no tenía ni idea de donde venía esta carta y no sabía que era de una celebración de los 81 días de años pasados porque el año pasado fue Geku y Senko que son las dos chicas que están a la derecha y me imagino que el año antepasado tuvo que haber sido es que no tengo ni idea porque yo pues ese año no estaba jugando era Fubuki y Yumi ya os digo a mi me ha encantado por cierto también se me estaba olvidando pues este banner tiene la promoción de que por cada 3 multisumo seguidas la cuarta es totalmente gratis vale tema de las promocionadas literalmente son las que ven en pantalla por aquí tendríamos a Geku si no estoy mal esta sería Geku la que tiene la Secret in Podual con un par de cartas de Senko luego tendríamos a Senko muy bonita preciosa espectacular a mi me encanta un montonazo luego ya os digo Fubuki esta Fubuki creo que es la carta que más utilizo yo de ayuda más que todo por su habilidad de liar que es espectacular ataque más 70% para cualquier estilo del juego o sea literalmente puedes crearte un equipo con una carta de cada estilo dentro del equipo es lo más versátil que hay me parece espectacular esta misma habilidad de liar la tiene la carta de Geku si no estoy mal exactamente la misma vale ataque más 70% aparte vamos a ser muy sinceros es que Fubuki es muy hermosa es que Fubuki es demasiado demasiado preciosa vale entonces la carta es muy bonita luego la bendita carta de Yumi que a ver aparte el traje es precioso la ilustración es hermosísima y en su Senran Awakened aún más aún más con su evolución es simplemente preciosa yo os digo si yo hubiera tenido piedras hubiera intentado sumonear simplemente para conseguir esta carta porque porque me hace mucha ilusión tenerla o sea es que linkea con literalmente todo el mundo aparte de que es muy pero que muy pero que demasiado bonita esta carta de Yumi me atrevería a decir a ver la LR es muy bonita también pero yo creo que esta carta le da a la pelea es que no sé por qué no sé si es el traje el azul del traje o algo así por el estilo pero me parece simplemente preciosa vale de verdad de todo corazón disculparme por todo el ruido de afuera vale lo siento muchísimo vale entonces esto sería prácticamente todo por la información creo que no hay absolutamente nada más así que es verdad que al banner legendario pues aún va a estar hasta el día 19 pero ya no tiene la promoción vale de la cuarta multisumón gratuita por lo tanto ya no se pueden hacer las full rotaciones así que si alguien va a sumonear a cualquiera de estos banners de corazón le deseo muchísima muchísima suerte así que nada eso sería prácticamente todo por el video espero les haya gustado les haya servido vuelvo a recordarlo yo diría que lo mejor sería guardar el tema de las piedritas ahorrar un poco para ver qué es lo que llega en la colaboración vale da un poquillo de miedo el saber que hay algunas personitas que les gustaría o esperan que la colaboración tenga dos partes cada una con una carta LR eso sería una puta locura vamos a ser muy sinceros porque ya os digo yo no tengo muchas piedras ahorradas para repetir lo que pasó con High School DXD que me tocaba escoger a qué banner tirar prácticamente y luego pues a ver si tenemos algo de suerte y sale algo pero ya os digo si les gusta mucho la cola o quieren tener cartas que son muy limitadas podríamos decirlo porque llegan X cada tiempo o si ponen la cola o si no ponen la cola o lo que sea pues eso ahorrar un poquillo mantener un par de piedras por ahí guardadas entonces eso igualmente yo creo que lo haré más que todo no tanto por la cola sino más que todo por si vuelve o Hikage LR o si después de esto les da por colocar Gans como colaboración ya os digo después de Tulo Fru obviamente porque pues ahí estaría mi hermosísima Hikage obviamente también de Gans entonces ya os digo yo ahorraré no tanto por Tulo Fru porque pues esperar obviamente a ver qué es lo que sale a ver si me gusta o no me gusta pero más que todo para eso para la LR de Hikage o para Hikage Gans vale así que nada dejo el video para acá espero que les haya gustado obviamente cada uno hace con sus piedritas lo que se le dé la gana prácticamente si van a sumonar les deseo muchísima suerte y un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós